pero a la hora de la verdad al final el tema es que Twitch parecía que se ganaba mucho dinero porque siempre está subvencionado por Amazon ni de broma, las ganancias sean reales yo recuerdo cuando amigos míos empezaron en Twitch que por, decían, no es que si tengo 100 viewers durante una hora gano 500 dólares pero eso no es real, eso es porque está siendo subvencionado por por Amazon, esto en cuanto pare, vas a ganar una miseria y pasó primero cambiaron el precio de las suscripciones Prime en base a cada país haciendo que algunos creadores perdieran hasta el 50% de sus ingresos en un día luego también los anuncios han ido bajando de valor, si un día no haces directo, ese día no cobras al final Twitch el negocio gordo de verdad son los que tenían contrato, porque si es tan grande y millonario, no tienes por qué estar esclavizado todos los días haciendo contenido allí entonces por un lado eso y por otro lado el dinero también está en los sponsors que son, bueno, claro te paga colacao por estar tomándote un colacao mientras hablas y te diviertes con tus amigos pues una pasta ahí es donde está el dinero también hay que decir que muchos streamers lo revierten porque claro, cuando sale un sponsor lo usan para hacer una super mega serie y les da solo para pagar la serie y ellos lo que tienen es su contenido para seguir haciendo sus vídeos con muchas cifras para justificar que luego les pongan otro contrato que le renueven en fin, el mundo de Twitch es complejo ya que sacas el tema de los contratos ahora mismo hemos visto como en YouTube Willy, Vegetta, DJ Mario han dejado de tener ese contrato y por eso se han ido a Twitch a multiplataforma un poco a lo que se dé ¿crees que si el día de mañana en Twitch Auronplay y Vi se quedan sin contrato ¿van a dejar Twitch? bueno, no es un que crea es que lo han ido diciendo ellos mismos Auronplay lleva anunciando su retiro desde hace dos años y este año ha dicho que va a volver a YouTube a hacer vídeos porque efectivamente se acaba el contrato bueno, de hecho Auronplay por lo que me dijo a él se le acaba el contrato en junio o julio creo que era de 2024 y ahí quería volver a YouTube pero quería volver haciendo el contenido de antes de hecho me comentó que venía que venía fuerte y ha dicho que a priori iba a venir aquí a contar algunas cositas a ver a ver si tiene bobos ojalá que sí porque yo creo que la parte más bonita de o sea, todo lo que existe ahora y por lo que está Twitch es porque existía un YouTube previamente o sea, YouTube fue lo que fidelizó a la gente y luego la gente se fue a Twitch a hacer streamings bajo contratos y la gente les ha seguido para seguir viéndoles pero realmente el contenido yo creo que la gente de verdad agradece y quiere ver y no tener de fondo mientras trabaja son los vídeos que hacía originalmente y Valle también ha hablado muchas veces de yo creo que este año ya yo creo que este año ya venga, aguantamos uno más aguantamos uno más y ha tanteado muchas veces que quiere volver a hacer bueno, volver no porque nunca ha hecho como tal dedicarse a hacer vídeos porque te permite hacer una pospo te permite hacer cosas que no puedes hacer en directo o sea, hay muchos eventos que si fuesen luego editados quedarían mucho mejor que en hacerlo simplemente en vivo eh, sí esos cortes esos momentos de espera tan tediosos que te cortan el ritmo con una música aleatoria porque claro no tienes una posproducción de verdad ¿sabes por qué muchos de estos streamers no han regresado a YouTube todavía? por esto lo comentaban ellos mismos por un lado hubo un tiempo donde Chocas decía y de hecho Ibai creo que también no es que ahora YouTube va a trabajar en la herramienta de streamings van a competir contra Twitch no se hablaba mucho de que YouTube iba a ir a competir contra Twitch pero no es verdad porque al final cambiaron de opinión y se pusieron a luchar contra TikTok por eso lo de los shorts y todo esto porque esto lo comentó Auron que les ofreció dadme un contrato me voy a YouTube porque tenía ganas y luego la gente dijeron no no es que queremos hacer TikTok sí a mí también me tantearon en su momento ¿sabes sinceramente por qué creo que YouTube pasó de o sea soy esa estrategia? pues claro dice ¿para qué voy a estar pagando a 20 mataos que me van a cobrar mucho más de lo que me van a generar absolutamente nunca que en cuanto les pague se van a ir o sea que en cuanto les deje de pagar se van a ir cuando TikTok se está chetando adelantó en media de uso de visualización en terminales móviles a YouTube hace un tiempo haciendo vídeos que su alojamiento vale nada o sea vídeos de un minuto que no necesitas infraestructura que no necesitas tú sabes lo que hay que mantener infraestructuras para mantener los streamings que tienes que hacer transcoding tienes que ofrecerle en distintos tipos de calidades hay que renderizarlo tiene que llegar la señal tienes que redirigirla a un montón de terminales tiene unos gastos de infraestructura unos costes el almacenamiento luego de esos vídeos que pesan gigas oteras vídeos de 5 horas con 100.000 visitas y eso es lo de los grandes claro es que realmente eso no es sostenible cuando puedes tener vídeos de menos de un minuto con 200 millones de visitas está clarísimo claro entonces la migración es obvia también te digo que YouTube es que se la tiene muy infravalorada pero su infraestructura es mucho mejor que la de Twitch nunca vas a ver a YouTube colgado porque un streaming en YouTube tenga 10 millones de viewers porque tiene una capacidad mucho más grande una logística mucho más grande maneja billones de personas todos los días no es como Twitch que es una cosa mucho más humilde entonces también es curioso que ocurra eso en Twitch porque está Amazon Web Services detrás que es el negocio principal de Amazon que se supone que son los mejores servidores de alojamiento que hay pero a lo mejor son servidores para Big Data que es para sobre todo lo que se usan son servidores más pensados para empresa laboratorios que tienen que almacenar datos de genomas de células humanos cosas mucho más de Big Data más masivas bases de datos de empresas pero bueno volviendo al tema que decías dos contratos ahora que se acaban pues claro se han dado cuenta todas las empresas se han decidido yo creo que no sé de quién ha sido la iniciativa pero tanto YouTube Facebook y Twitch han decidido quejan de hacer contratos para dejar de competir entre ellos y gastar el dinero tonto ¿qué creo que va a pasar? creo que con mucho miedo poquito a poco los YouTubers van a empezar a hacer multi-streaming y poco a poco en cuanto Twitch pierda la exclusividad de contenido que tiene actualmente se han dado cuenta que la mayoría de viewers los tienen en YouTube y poquito a poco irán volviendo todos a YouTube porque lo que ha tenido sentido es hacer los streamings en Twitch que a Twitch te ven no porque la gente vea a Twitch sino porque te vienen de YouTube todos y sí actualmente los que hacen multi-stream les ven más en Twitch porque ya han cogido la costumbre porque es donde está la mayoría con exclusividad y porque muchos tienen ya sus membresías y sus cosas allí pero es que esto es cuestión de tiempo en cuanto Twitch pierda la exclusividad de contenido YouTube sigue siendo mucho más potente tiene streamings tiene podcast tiene vídeos bajo demanda y tiene Shorts y de hecho desde que empezaron con los Shorts creo que YouTube bueno volví a adelantar a TikTok en media de uso diario a nivel global no sé si le habrá vuelta a pasar a TikTok pero creo que no porque Shorts está funcionando muy bien ¿crees que Twitch va a morir? completamente es una cosa estoy completamente seguro o sea no tiene ningún sentido pero a ver a lo mejor se reconvierte a lo mejor hacen un cambio porque llevan mucho tiempo diciendo que iban a poner algún sistema de vídeo bajo demanda o que iban a poder preservar algunos vídeos pero el tal y como es hoy de ver vídeos de 5 horas haciendo zapping que nos quejamos de la tele porque decíamos no es que la tele tele basura tele 5 con sus programas de mierda con gran hermano con no sé qué aparte de que Twitch se ha convertido en eso actualmente lo que reina es el salseo y ver qué dice este de este y qué dice mañana que responden es que no sin quitarle mérito a lo que hacen es un trabajazo de locos pero están todos tan quemados y están hasta los huevos y no saben ya qué hacer que es súper monótono que nadie te ve por diversión te ven porque no tienen otra cosa que hacer y te tienen de fondo sobre todo con la tendencia de la sociedad a la que tiende a haber vídeos cortos y cosas más de estímulos directos la única razón por la que creo que la gente ve streamings es porque está en primer plano con el TikTok es lo que está en medio TikTok y de fondo tiene a este espera que está llegando a la final de Fortnite a ver qué pasa uy lo han matado yo no consumo Twitch entonces tampoco puedo dar digo mi opinión pero no puedo ser completamente tajante con mis opiniones puedo estar confundido obviamente la gente que apuesta por Twitch que está ahí tendrá otra opinión completamente distinta pero bueno yo me remito a la tendencia que tiene todo cómo se ve que ha evolucionado el sector y bueno tiempo al tiempo ya veremos qué pasa dentro de 3-4 años pero me apuestas porque Twitch irá bajando salvo que Amazon tenga un cambio de forma de orientar Twitch no 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 Gracias.